Un hombre murió luego de ser atropellado en el suroeste de Guayaquil. El conductor del vehículo implicado en el accidente se dio a la fuga. El reciclador atropellado en la 19 y Portete es el conductor del auto que se dio a la fuga. Fue vestido por un auto mientras recogía botellas en la intersección de las calles 19 y Portete, en el suroeste de la urbe. Yo estaba adentro y escuché un golpe y entonces salí a ver qué era porque mi hija andaba comprando y vi que había alineado en la calle. Agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal y de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito se hicieron presentes en el sitio. Es un atropello con fuga de conductor, indican un morador del lugar. Se presume que ha sido un auto blanco que se procedió con el atropello donde que se da la fuga. Se presume que es un morador del lugar donde que estaba cruzando la avenida y, introspectivamente, salió un vehículo donde que causó el atropello. Familiares del fallecido exigen a las autoridades dar con el responsable del percance. Ojalá no quede en la muerte impune como un perrito prácticamente. Aquí hay cámaras. Si en verdad hay justicia, ojalá que encuentren a ese señor. Porque las cámaras para algo tienen que servir, ¿no le parece? La víctima mortal fue identificada como Luis Antonio Molina, de 61 años. Informó Jorge Salazar.